hola bienvenidas y bienvenidos de nuevo al canal en esta ocasión os traigo un vídeo de productos acabados para el cuidado del cabello así que si os interesa saber qué cosita he terminado en estos meses para cuidarme el cabello quedaros en el vídeo que yo invito venirse teniste venirse venirse por cierto os recuerdo que me podéis seguir en instagram como pandora menchú así que seguidme por allí que también hay muchas cosas muy interesantes por instagram por si luego me lo preguntáis el labial que llevo puesto es este de esta firma de los de los mebel y los super stay mate y en el número 20 que luego me lo preguntáis y yo no me acuerdo que la vea me puse así que así queda en mis labios que sabe que cada uno de una pigmentación distinta pero es el número 20 de los super stay de mebel y y ahora comenzamos lo primero que os voy a enseñar dos productos que he terminado para el cuidado del cabello son de estos dos champú uno es este de vasco que es el biotex de store que es un champú para cabello delicado y sensibilizado este no nos dieron en un último evento que estuve en el meeting blogger y la verdad que me ha gustado es un champú que me ha ido bien que ha hecho su función huele bien me dejaba el pelo suavecito porque yo necesito mucha hidratación este dice que tiene células madre y tiene también agua de rosa así que es un champú que me ha gustado y si si lo si volvería a volver a utilizarlo y el siguiente champú es este de que la estás en nutrición me ha encantado también el precio es tres veces o cuatro veces el otro es un champú nutritivo que te aporta esto mucha nutrición huele muy bien da que un champú que te estaba lavando el peor todo estaba emulsionando y notaba mucha suavidad no se me enredaba como por ejemplo otro champú que son más de gama más bajita la verdad que es un champú que me gusta me gustaría repetir lo que pasa que el es el el precio yo creo que es excesivo porque esto trae cuánto trae estos 250 mililitros y creo que ronda entre los 20 23 euros pero es un champú buenísimo todo lo de la gama de que la estás y si si me gusta y si lo recomiendo con los ojos cerrados un buen champú de mascarilla he terminado tres la primera es de l'oréal esta es la esper es una mascarilla que sí que me gustó tenía un buen olor me dejaba el pelo suavecito traía 250 mililitros y si no estaba mal dice que no tiene silicona me dejaba el pelo bien pero yo me esperaba un poquito más de esta mascarilla pero afirmo que no es un mal producto que me fue bien con él pero me esperaba más de esta mascarilla así que creo que no que no voy a volver a repetirlas no porque sea mal producto sino porque hay muchas más mascarilla en el mercado que me gustaría probar y esta la verdad no me ha cautivado otra mascarilla que también he terminado esta de l'oréal la el vive la s o s la dream long la verdad que esta olía muy bien esta si me ha gustado un poquito más que esta otra que os he enseñado me gusta más esta que esta ya la he liado esta mascarilla me gustaba más que esta esta si creo que volver a repetirla cuando a lo mejor esté en cualquier centro comercial cualquier supermercado y necesite mascarilla pues esta si si volvería a utilizarla ha quedado ahí una gotita si notaba yo como que me dejaba el pelo como más suave más que desenredaba con mayor facilidad y si 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 volví a repetirla ya la recomiendo esta tendría 300 mililitros y el precio no me acuerdo pero rondará entre unos 4 euros y medio 5 aproximadamente dependiendo donde la compréis la siguiente mascarilla esta la he enseñado mucho en productos acabados esta de mercadona la argán hoy con queratina y jojoba esta me gusta mucho de hecho creo que tengo otra en uso yo no sé huele muy bien ya no queda nada esta yo que sé si no utiliza si no he gastado 8 o 9 no he gastado ninguna me gusta muchísimo esta mascarilla por el precio por cómo me deja el cabello y demás es verdad que ahora como que cabello lo tengo a como más seco no sé si que se está acostumbrando a esta mascarilla y la verdad que ahora no noto que que me lo desenrede tanto pero me gusta mucho y de hecho siempre vuelvo a repetir siempre la saco en productos acabados en cuanto a hacer un gastado todo ser un este de vasco que este es para la punta abierta es un ser un que me gusta muchísimo siempre lo enseñe por aquí ha cambiado el formato antes era el botecito blanco pero sigue funcionando igual de bien ya está totalmente acabado me gusta mucho está de vasco y para las puntitas abiertas y este otro ser un que es de mercadona me gusta menos no sé por qué lo cogí lo cogí lo he probado mi vida mejor dos veces o tres y no no lo vuelvo a repetir con él porque no me no me dice nada no me aporta nada el cabello estas fiestas es un de los productos que utilizo una y otra vez desde el precio fijado 17 euros un botecito de 150 mililitros la verdad que el precio es mucho más elevado pero la verdad que funciona así que hecha de vasco si os la recomiendo y hecha para mi cabello no no funciona otra cosita que también acabado es este spray acondicionador que me ha gustado muchísimo es de la marca es barco la gliss hay repel y otec restor esto es una crema acondicionadora una vez que tiene lavado el cabello y demás pues te lo te lo echa y no hace falta enjuagarlo y te deja el pelo súper suave que sí que me ha gustado muchísimo huele muy bien la día no lo regalaron también en el evento en el meeting blogger en el que asistí y éste sí lo recomiendo de hecho lo quiero buscar porque me gusta mucho porque muchas veces sale de la ducha con el pelo limpísimo pero súper enredado yo tengo el pelo muy finito y eso lo que me pasa así que necesito luego un aporte de hidratación para desenredar sin tirones este trae 200 mililitros y para cabello sensibilizado sin aclarado y me gusta muchísimo así que si se lo recomiendo otra cosita que también terminado de l'oréal es este spray para para los rizos me gustaba muchísimo yo en el verano me suelo dejar el pelo a su aire rizadito me gustaba muchísimo me dejaba el pelo con los rizitos todos muy muy cerradito con mucha forma no me ensuciaba el cabello ese es desde el new stilista course y la verdad que es un buen producto yo lo compré en mercadona trae 200 mililitros y si si volveré a repetir con él cuando me deje otra vez en verano el pelo rizadito ahora tengo varios productos de este tipo en uso y hasta que no lo gaste no voy a comprar más productos de este tipo pero sí sí voy a repetir con él en cuanto en cuanto se me acabe lo que tengo me gustaron mucho y si lo recomiendo en cuanto a espumita esta de la stylus de mercadona también me gusta muchísimo la verdad que es un producto que hunde bastante me deja el pelito con una onda muy bonita y utilizando el difusor o sin difusor son ondas flexibles usted queda el pelo acartonado trae 200 300 mililitros y sé que tiene vitamina de 5 y filtro uv para cabello ondulado y si me gusta muchísimo si repito con ella cada vez que que se me acaba verdad que porque pruebo más espuma pero ésta es mi preferida así que os la recomiendo si no la habéis probado que me extraña pero bueno otra cosita que también he terminado ha sido este spray térmico para para secarte el cabello con tenacilla con secador y demás la verdad que no está mal lo he probado creo que ha sido dos veces dos veces lo he comprado cada vez que voy a a las tiendas donde venden productos y de 200 mililitros y si yo no noto nada porque ya sabéis que esto es que te promete que te va a proteger el cabello del calor así que si es un producto que cuando lo veo pues lo compro cuando no tengo protector térmico y si no está mal así que si opetece probarlo no está mal otra de las cositas que también he terminado ha sido este aceite que todo el mundo conocéis la el aceite este de morocano y que a mí me vino con una de estas revistas tengo otro porque compré dos revistas y la verdad que es una maravilla ya muchas lo conoceréis este aceite tiene muchos beneficios para el cabello huele muy bien te deja las puntitas muy bien sellada para nada te engrasa el cabello miras que queda algo para nada te engrasa el cabello te lo deja muy bien y la verdad que es un aceite que merece mucho la pena yo sé que lo venden en formato mayor así que yo compré este para probarlo y la verdad que muy bien muy recomendable tengo otro en uso y si si no lo habéis probado invito porque merecen la pena creo que el precio es un poquito elevado pero ya sabéis muchas veces si queremos calidad nuestro cabello hay que gastarse dinero y para finalizar pues este champú el seco de la marca batiz que ya lo he enseñado muchas veces que me gusta mucho este champú el seco ya sabéis todas cómo funcionan y si si os lo recomiendo y nada más chicas hasta aquí en mi vídeo de productos acabados para el cabello espero que os sirva de ayuda que haya gustado que vaya entretenido si es así que tenéis que hacer darme un dedito arriba si seguiré haciendo este tipo de vídeos compartir el vídeo por las redes sociales seguirme por las redes sociales suscribirse es muy importante para formar parte de esta bonita familia que estamos formando entre todos y que no se te olvide y que no se nos olvide ser felices nos vemos en el siguiente vídeo chao